Me pregunto qué me dirías si pudieras hablar. But you lied so soon, when I met you in the summer. Me pregunto qué me dirías si pudieras hablar. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon, when I met you in the summer. Summer, 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 summer. Summer, 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 summer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!